Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11 en 9 minutos del día miércoles 13 de octubre de 2021. Están con nosotros los representantes de Colfuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto Rebancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Este Halloween cambia tus temores por lugares y experiencias inolvidables con nuestros acumulados. Hoy Baloto te premia con un acumulado de 35.500 millones de pesos y revancha con un acumulado de 14.500 millones de pesos. Para que lo único que te asuste sea el convertirte en multimillonario. Comenzamos con el sorteo de Baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras 5 balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 3333. Segunda balota, la número 1111. Tercera balota, la número 101. Cuarta balota, la número 1515. Quinta balota, la número 202. Y aquí la super balota que entrega este espectacular acumulado. La número 1212. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras 5 balotas son... 2525. 2525. 2222. 021010151515. Y aquí tenemos la super balota que entrega este gran acumulado. Y es la número 606. Felicidades a nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha. Y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha. A un tiquete de tenerlo todo. Abogá. No se puede ver. No se puede ver. Ed деся8. El bewio de la dependencia de los colombianos. Salta.